Toda empresa está obligada por la Ley Federal del Trabajo a ser consciente y respetar los derechos de sus colaboradores ante un siniestro, como el suscitado el pasado 19 de septiembre. Así que ponga atención, porque su lugar de trabajo debe suspender actividades si existen daños que ponen en riesgo su vida. Para regresar a laborar, está en su derecho de solicitar al empleador que le presente el dictamen de seguridad estructural del inmueble, avalado por un profesional de protección civil. Por cierto que de negarse a presentar este dictamen, el empleador se puede hacer acreedor a una multa de hasta 5.000 salarios mínimos por cada omisión. Además, las faltas y asistencias después del sismo también son importantes. La Ley Federal del Trabajo te protege. El artículo 134 señala que si se encuentra en una situación de fuerza mayor, como un sismo, no necesariamente debe avisar que faltará al trabajo. Lo puede hacer en cuanto se encuentre fuera de peligro, y su empleador no podrá despedirlo. En el caso de las faltas por ayudar a las labores de rescate o voluntariado, se tomará como injustificadas. La ley considera que el trabajador debe regresar a laborar de manera normal si su familia, sus bienes o su lugar de trabajo no resultaron afectados. Claro está que dependerá de cada empresa si otorga o no un permiso, ya sea con goce de sueldo o a cuenta de las vacaciones. Así que no se deje engañar y haga valer sus derechos tras el sismo del pasado 19 de septiembre y evite poner en riesgo su vida y la de terceros. Daniela Juárez, Puebla Noticias.